Hola chicos, hoy en el libro de matemáticas vamos a estudiar el calendario. Un año tiene 12 meses, que son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en el año hay cuatro estaciones, que son primavera, verano, otoño, invierno. Bueno chicos, espero que esta pequeña explicación os ayude para hacer las actividades de hoy. Adiós.